Pregunta de decisión tarot actual con la pregunta, mi pareja me ama, puede ser tu novio, tu concubino, tu pareja, en fin. Aquí tienes tres opciones, la opción 1, 2 o 3, piensa muy bien que mazo vas a elegir y comenzamos con el mazo 1. Bueno, bien, si has tirado la número 1, sale el mazo, el rey de espadas, con el 7 de copas y el caballo de espadas, por acá salen los oros, por acá más oros y por acá el 5 de bastos. Nos dice que tu pareja a su manera te ama, que es a veces una persona celosa, tacaña, que está pensando contigo en algo a futuro, que tú has descubierto que no tiene un carácter muy fácil, pero pues a su manera si te quiere. Vamos a ver qué dice el tarot de Marsella, sale el 9 de pentáculos, la luna y el 6 de pentáculos. Nos habla que tu pareja tiene ciertas dudas, ya sea con la relación o porque ha conocido a alguien más. Con el 9 de pentáculos nos habla quizás de una persona que está interfiriendo en la relación. Con el 6 de pentáculos nos confirma lo que sale aquí del 6 de oros, que sí está pensando contigo en una situación, pues una relación un poco más formal. Y en el tarot de papillón nos sale la soledad y el mensaje. Tú puedes tomar la decisión, quizás por la misma luna que sale aquí en el tarot de Marsella, quizás alejarte un rato de tu pareja, pero tarde que temprano vas a recibir un mensaje de esa persona de que quiere regresar a ti, si ese es tu caso. Vamos con el siguiente mazo que sería el mazo 2. Hemos hecho la tirada del mazo 2, sale en el centro, la sota de oros al revés, con 7 de espadas y 5 de oros, 5 de copas, por acá sale un caballero y por acá sale el 3 de espadas. Nos habla que quizás esta relación no tenga mucho futuro, que quizás tu pareja o tú piensa en terminarla, porque tanto el 5 de copas como el 7 de espadas, como el 3 de espadas nos habla de una posible ruptura. Más sin embargo, una de las dos personas en la pareja va a tratar de salvar la situación. Vamos a ver qué dice el tarot de Marsella. La pregunta es si te quieres, saliendo el 2 de copas en el centro, nos dice que tiene pensamientos amorosos hacia ti, pero eso no significa que aunque te ame, se quede contigo. Saliendo el caballo de espadas nos habla que es una persona muy, que toma decisiones muy tajantes, que va muy rápido en la vida, y que quizás le ofrezcan un trabajo o un negocio y te deje por ello. Con la sacerdotisa te ve un poco en soledad por esta situación y muchas cartas de ruptura, y una persona que trata de salvar la situación. Quizás si dejas que esa persona se vaya de viaje o de estudios o algo así, cuando regresen puedan reanudar la relación, si es que es el caso. Vamos con el siguiente mazo y último. Esta es la última tirada que hemos realizado, saliendo en el centro, el as de copas, nos habla de que tu pareja sí te ama. Pero como verás, aquí hay dos caballeros, así que hay un tercero en discordia. Así que cuida tu pareja. Con el seis de copas nos habla de nostalgia del pasado, quizás algún amor que dejaste atrás. Con el seis de espadas y el as de espadas, quizás tengas la tentación de comunicarte con esa persona de tu pasado. Vamos a ver qué dice el tarot de Marsella. El tarot de Marsella nos dice que tu pareja es un poco egoísta, que están a la espera de algo. Tu pareja tiene, bueno, es un líder, tiene autoridad, es una persona conservadora, es una persona que quiere mandar en la relación, y aquí solo mis chicharrones truenan. ¿Qué dice el tarot del papillón? Nos habla de algún tipo de retraso y algún tipo de separación. Esta separación puede ser temporal por una persona, por una tercera en discordia o tercero en discordia. Puede anunciar algún tipo de peleas, y por eso sientas esta nostalgia por el alejamiento de tu pareja, pero aquí nos dice claramente las cartas que sí, que sí te ama. Así que puedes luchar por esta relación. Si es que esta persona no te ha faltado al respeto, puedes luchar por ella. Si no, pues no tendría caso. Hasta la próxima.